¡Qué alegría! Estamos de regreso, miren, en tener a invitados de lujo esta mañana, don Luis Enrique, Luis Pastor, y me encuentro con un hombre, ¿quién es él? Hasta hoy me di cuenta. ¡Carlo Guillén Mejía! Esperate, ¿quién es él? No lo conozco, Frijol. Alias El Frijol, cariñosamente como Frijol. Yo no lo conocía, de hecho, cuando leí en el guión yo dije, ¡ay, que el Frijol! No sabía. Y eso que no le pusieron, ¿y eso que no le pusieron? ¡Arquitecto! Me iban a hablar de arquitectura. Y originalmente le decíamos Frijolín cuando era chiquito. ¿Ah, sí? Sí. Ese será otro momento cuando hablemos lo de tu nombre. Bueno, artístico, ¿verdad? Vamos a hablar del concierto que se llama Canto de Amor a Nicaragua. Canto de Amor a Nicaragua, que como lo dice el título de este concierto, es un homenaje de los compositores, de los grandes compositores hasta los más jóvenes compositores que le han escrito alguna canción a este país, a esta tierra que amamos tanto. Hablábamos fuera de cámara de que hacían una relación con el resto de las naciones centroamericanas y probablemente se nos sale nacionalismo. Que ustedes los artistas son los que más le han cantado a una nación, comparado con el resto de los países centroamericanos. Sí, yo creo que en general, ¿no? Tanto poetas, escritores y en este caso músicos o cantautores, hemos hecho muchas canciones a Nicaragua. Y canciones que están, vamos a decir, canciones que están vigentes, ¿no? Que las generaciones nuevas se han encargado de no olvidarlas o los padres se las cantan a los hijos. Y así estas canciones, como las canciones de Tino López Guerra, por ejemplo, la misma melodía de La Mora Limpia, que la gente dice la canción, ¿no? Pero desgraciadamente no tiene texto, aunque Carlos, mi hermano, creo que le está poniendo un texto. Entonces, a lo mejor cantamos un pedacito esa noche. Pero la melodía de La Mora Limpia, que es el segundo himno nacional de Nicaragua. Y la nicaragüita, que se ha convertido en la canción más patriótica, digamos, de los últimos 40 años, por supuesto van a estar en el repertorio. Pero hay muchas otras canciones que ha compuesto Luis Pastor, Juan Solor, Sanocatia, que he compuesto yo, que vamos a cantar esa noche en este gran concierto con siete solistas y el grupo Tierra Fértil y músicos invitados de planta, ¿no? Bueno, me estoy fijando yo que hay, como usted decía, artistas de las nuevas propuestas, como ya artistas connotados y reconocidos por sus años de trayectoria. Esto va a hacer que sea un concierto a lo mejor muy fresco, ¿verdad? Claro que sí. Yo creo que, bueno, es muy difícil juntar a siete artistas. No solo por las agendas, porque cada quien tiene sus proyectos y todo, sino porque cada quien tiene su estilo, tiene su formato. Y la idea de juntarnos es precisamente para unir, o sea, nos convoca el amor a nuestro país, nos convocan las canciones y es lo principal. Entonces estamos en la sala mayor del teatro, que la convertimos como en la sala de nuestra casa, una gran sala, donde estamos permanentemente todos juntos cantando, a dueto, solita, trío, cuarteto, cantamos todos juntos, compartiendo canciones, como decía Luis Enrique, que son nuestras y que son de otros compositores. Entonces ahí, bueno, Frijol es el más joven, creo yo. Realmente somos cuatro generaciones. Carlos Luis. Carlos Luis. Ah, sí. Entonces está Carlos Luis en la marimba, está Dominicía, en el requinto, está Miguel Ángel Oviedo en la percusión, Rigo Osorio en el bajo, Edwin Rayo en la dirección, en el acordeón, en los teclados, está Omar Suazo de la cuneta en la guitarra. Y los que cantamos, pues, está Frijol, está Juan. Frijol es nacido en los 80, ¿verdad? Correcto. Juan y yo en los 70. Sí, en los 70. Entonces ahí realmente somos de cuatro generaciones. Entonces ahí se va a concluir todo eso, ¿no? Todo el amor a nuestro país y a nuestras canciones, que viene desde el momento en que yo, por ejemplo, soy de Ginoteca, y mi familia y mis abuelos me inculcaron la música ginotegana, y yo creo que es la experiencia en común que tenemos todos nosotros. Sí, porque es Ginoteca, Somoto, Masaya, Managua. Juan es de Rivas, por ejemplo. De Rivas. Frijol, ¿qué vas a interpretar? Ah, su sorpresa. Pero sí voy a tocar un par de cancioncitas conocidas, ¿verdad? De dos cantautores también, dos cantautores, perdón, de dos compositores clásicos, se podría decir, de la música popular. Y bueno, para mí siempre es un reto, ¿verdad? Salir un poco de la zona de confort de la cuneta. Pero me encanta mucho hacer este tipo de conciertos y, bueno, estoy muy emocionado. A lo mejor vamos a conocer una faceta tuya. Mira, tenemos una dinámica súper bonita en las redes sociales. Luis Pastor nos estuvo acompañando la semana pasada y nos trajo una guitarra autografiada por todos los artistas que van a estar presentes en este gran concierto el 23 de agosto en el Teatro Nacional Rubén Darío. Y la dinámica es muy sencilla. Ustedes nada más entran al post de Facebook donde sale la foto de la guitarra autografiada y van a comentar siete canciones que les gustaría escuchar ese día en el concierto. El comentario que tenga más likes, más me encanta, más me asombra, es el comentario que va a ganarse la guitarra. La vamos a entregar este viernes. Y el que más, o sea, y el dato que esté correcto. Más acertado tampoco. Siete canciones de canto de amor a Nicaragua. Hay unas canciones que han puesto algunos televidentes que no son nicaragüenses o que no son de amor a nuestro país. Así es, así es. Tienen que ser. ¿Cuál debería ser la naturaleza para que nuestros televidentes como que se ubiquen? Que sean de compositores nuestros, que sean de compositores nuestros. No necesariamente canciones de los que vamos a estar ahí, sino de otros compositores incluso que ya no nos acompañen físicamente. Claro. Y que sean canciones de amor a nuestro país. Una pista en la Nicaragüita puede ser una, ¿no? Pero también podemos ayudar un poquito porque si decimos los compositores van a ser más fácil. Tino López Guerra, Justo Santo, Camilo Zapata, Otro de la Rocha, Jorge Sácarballo, Víctor Emilei, Salvador Cardenal, Carlos Mejía Godoy, Salvador Cardenal, Luis Enrique Mejía Godoy, Luis Pastor y Juan Solorzano y Katia. Tienen para escoger. Hay bastantes opciones. Sí, mantienen. Son siete nada más. Siete canciones. Siete canciones que ustedes creen que no deberían de faltar en ese repertorio del teatro del miércoles 23 de agosto. Es importante decir que la guitarra es un patrocinio de Junior Music, que siempre está apoyando a los artistas nacionales en este tipo de eventos. Ahí la están viendo. Ahí tenemos la dinámica puesta en Facebook. Busquen esa publicación y comenten las siete canciones que ustedes creen que no debería de faltar este 23 de agosto en este concierto. Recuerden canciones que sean cantadas por paspartones nicaragüenses y por supuesto que sean cantos de amor a nuestro país. Además, esta guitarra tiene la particularidad que aunque el que se gane la guitarra no sea guitarrista, uno toque con solo de hacerle así, va a salir la canción. Pueden participar hasta los que no saben ejecutar la guitarra. No, porque están programadas ahí. La guitarra ya lleva la infundia. Imagínense. Qué bonito sería. Maravilloso, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Qué nos van a regalar ahorita? Entonces, vamos a insistir. 23 de agosto, Teatro Nacional Rubén Darío, puntual, 7.30 de la noche. Ya los boletos están de venta desde la semana pasada. Van desde 200 Córdobas hasta 350 Córdobas. Pueden llegar a la taquilla del teatro. Y hay una opción de comprarlas en línea en la página www.tiquettango.com Le voy a contar algo que yo hago. Miren, ahorita tuve una lección de música con don Enrique. Y con mi hijo, cuando pongo música nacional, yo le empiezo a contar lo poquito que conozco de la música nacional. Entonces, hay cosas que me han obligado a ir a investigarte algunos temas. Entonces, me empiezo a preguntar, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y yo digo, ay, Dios mío, mi lindo. Ese es un gran reto que tenemos los padres de familia, creo, ir inculcándole a nuestros hijos la música. Vamos a hacer un pequeño debate, sino un conversatorio entre músicos, artistas, compositores, etc. O gente que sabe sobre este tema, para una vocación especial que la vamos a buscar en septiembre. No vamos a decir cuándo y por qué, ¿no? Yo quería decir, además, que este concierto es muy especial para todos nosotros porque es el primer concierto que Norma y Elena Gadea regresan a los escenarios. Ah, qué bonito. Entonces, te imaginas, ella que tanto le ha cantado a Nicaragua y tanta solidaridad recibió, va a ser muy emotivo para ella y también para nosotros. Así que aplaudimos también que Norma Elena pueda regresar. Le mandamos un saludo porque nos está viendo. Luis, yo tuve la oportunidad y siempre que tengo el chance, lo digo, de estar un momento en su casa y nos tomamos un café espectacular con una roquilla somoteña. Por favor. Así que hay un día esto, cuando ya esté recuperada, vamos a probar nuevamente ese café. Nos invitamos nosotros. Muy adelantito con dos canciones de amor para Nicaragua. Por favor. Gracias. Quisiera poblarte a besos de norte a sur. A veces yo no me explico cómo no verte azul, nutrirme de tu raíz y de tu poesía. Subir por tu pecho ardiente, bajar por tu sangre mía y meterme pueblo adentro defendiendo tu alegría. Y tu verdad, agua clarita, flor natural, razón antigua. Ay, Nicaragua, Nicaragua, carajo, recién nacida. Ay, Nicaragua, Nicaragua, carajo, sobrevivida. Ay, Nicaragua, Nicaragua, carajo, mi patria linda. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer. Ay, Nicaragua, carajo, carajo, con la chaceta saque, ya acá. Ay, Nicaragua, sois más dulcita que la mielita de Támagas. Pero ahora que ya son libre nicaragüita Yo te quiero mucho más Pero ahora que ya son libre nicaragüita Por amor a Nicaragua los esperamos el 23 de agosto en el Teatro Nacional Rubén Darío Yo te quiero mucho más